BoxyCharm me bloqueó, me vetó de la faz de la Tierra, plebes. Bye. Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal. Como lo miraron en el título han sido muchísimos los comentarios, preguntas. Yoshime, ¿qué pasó con la cajita de BoxyCharm del mes pasado, del mes de agosto? Y créanme que he tratado como de responderle así uno por uno a todos, pero es imposible chicos, es imposible de verdad. Entonces dije, bueno, si ya estoy aquí, como lo ven, estaba grabando, pero ya terminé. Y ahorita estoy a punto de desmaquillarme. Y dije, bueno, es una buena, es un buen momento para echar el chisme con ustedes, porque yo sé que a ustedes les encanta, les encanta. Y así les explico, ¿no? Qué es lo que está pasando con BoxyCharm. Yo pensé, o sea, yo siempre he sabido que a ustedes les gusta muchísimo, espérenme, les gustan muchísimo estos videos de BoxyCharm. Yo lo sé, porque las vistas y la interacción sobre todo que tengo con estos videos. Pero no pensé que fuera tanto, sinceramente. O sea, no pensé que fuera así como a tal grado de decir, Yoshime, ¿qué está pasando? Ya se acabó el mes y tú, estoy esperando el video de la cajita y todo eso. Y me da mucha curiosidad realmente de saber que les encanta ver esos videos, plebes. Por eso dije, bueno, vamos a echar el chisme. Pues resulta, plebes, que el mes pasado, en agosto, pues yo como todos los meses estaba esperando mi cajita. Ustedes saben que yo como en... ¿qué será? ¿en abril más o menos? No recuerdo. No, fue al abril. Fue desde el año pasado que yo empecé a comprar la suscripción mensual de la cajita de BoxyCharm. Yo la compré por muchos años. Por muchos años. Ay, la mentirosa. Así se hacen los chismes, plebes. Yo la compré por varios meses. Yo la pagaba con mi dinero y todo. Hasta que un día gente de BoxyCharm me contactó. Y pues yo estaba muy contenta. O sea, estaba muy contenta porque pues imagínense, lo iba a agarrar gratis y era un video que a ustedes les gustaba. Yo dije, bien, qué bueno, me parece perfecto. Y así estuvimos trabajando por varios meses, chicos. Pero fue hasta el mes pasado, el mes de agosto, que no me llegó. O sea, hagan de cuenta que se llegó la... A mí regularmente me llegan los días 13. Entre el 10 y el 14 más o menos me llegan a mí las cajitas. Se llegó el día 10 y pues nada, no me llegó nada. Luego se llegó el día 11, 12. Se llegó el día 14 y nada, plebes. Para esto yo ya había visto que a mi amiga Cristal ya se la habían enviado. Entonces dije, ay, qué raro. Bueno, no tarda en llegarme. Se llegó el 14, plebes, y nada. Y para pronto ustedes ya, ya me estaban diciendo, Yoshime, ¿qué pasó? ¿La vas a sacar? ¿No la vas a sacar? Y pues yo, bien sincera con ustedes, yo les dije desde el principio, ¿saben qué, plebes? No me ha llegado. O sea, la caja no me llega y no me llega y no me llega. De ahí después del 14, pues yo igual seguí esperando la caja, aunque yo por ahí supe que supuestamente BoxyCharm había hecho un recorte. Entonces, recorte de PR. La PR list es la lista de influencers a los que una marca les envía sus productos. Y yo dije, bueno, a lo mejor ellos decidieron que ya no me la van a enviar. No sé, ustedes saben que yo soy bien sincera y hay veces que no he hablado tan bien de la cajita del mes. O sea, el BoxyCharm, el concepto, me encanta. Pero hay veces que no me gusta tanto y yo se los digo. Y yo dije, bueno, han de haber visto algún video mío y pues no les pareció, no les gustó. Y han de haber dicho, pues que se vaya la fregada. Yo pienso, ¿no? Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Y yo sigo a varias influencers que pues hacen lo mismo que yo. Y llegó el 15, y le llegó, y le llegaba a otras personas. Y yo decía, bueno, pues a mí no me llegó. Y como a mí no me llega a mi casa, yo tengo un lugar destinado para que lleguen todos mis paquetes que me quieran enviar. Yo le preguntaba a la persona que está encargada de eso, oye, no me llega un paquete, oye, no me llega un paquete. Y pues no, 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 y no, y no. O sea, hacía tan raro, pero es bien, bien raro. Yo me animé a contactar a la empresa. Les mandé un correo electrónico preguntándoles que sí, que sí que había pasado con mi caja, que pues yo estaba en su lista de relaciones públicas, y que me encantaría, que no, o sea, que no había problema si ya no me la iban a enviar, pero simplemente que me dejaran saber. O sea, que me dijeran si ya no la iban a enviar para entonces yo comprarla con mi dinero. Porque como yo sé que es un video que a ustedes les gusta, por eso dije, no, no se me hace justo que yo les quite ese video del mes, porque ustedes lo están esperando siempre. Así que, pues no, no hubo respuesta, please. No hubo respuesta alguna de nadie de la parte del equipo de BoxyCharm. Se llegó el 16, el 17. Yo ya miraba a la gente con su cajita y todo, entonces dije, bueno, ¿para qué le busco tres pies al gato? ¿Cómo se dice? Si era más que obvio que no me la iban a mandar, o sea, que no la iba a recibir ese mes. Y yo se llega el día 21 de agosto y yo seguía recibiendo mensajes de ustedes preguntándome qué había pasado con la cajita de BoxyCharm, que la estaban esperando, que si la iba a sacar el video o no. Yo recuerdo haber hecho una en vivo en mi Instagram, porque ahí es donde estoy un poquito más activa. Y les dije, chicas, es que no me ha llegado la caja, yo creo que ya no me la van a mandar, ya es demasiado tarde. Hubo una ocasión, así como los primeros meses, en que me la mandaron ya casi para terminarse el mes, plebes. Entonces, yo decía, bueno, a lo mejor y sí me la van a mandar, pero ya se me hacía muchísimo tiempo, porque después de esa ocasión que sucedió, todos los meses fueron súper puntuales, entonces se me hacía algo extraño. Y les dije, no, plebes, yo creo que este mes no lo van a tener. A lo que una muchacha me comenta, Yoshi, ¿y por qué esperas a que te la regalen? Cómprala. Y yo le contesté y le dije, oye, yo no estoy esperando que me la regalen. Yo duré meses comprándola con mi dinero, simplemente que como es algo que yo estoy esperando y ellos no se tomaron la delicadeza de decirme, oye, pues ya no vamos a estar. Que yo no sé realmente si se tengan que tomar la delicadeza o no, aunque para, en mi parecer, creo que sería padre, ¿no? Que te mandaran un correo y te dijeran, oye, ¿sabes qué? Ya no nos interesa trabajar contigo. Yo, chicas, yo no me gano ni un peso con esa cajita de BoxyCharm. Ojalá, ojalá porque sí hay personas que ganan dinero con esa cajita y lo cual no tiene nada de malo. Recuerden que este es nuestro trabajo. Así que si algún día llego a ganar dinero con esta cajita, perfecto. Pero hasta la fecha yo no gano nada. O sea, yo simplemente les muestro lo que viene en la cajita y les doy mi opinión si me gustó o no me gustó. Y bueno, pues recibí ese comentario y ya después dije, bueno, pues sí, Yoshi, pues ya si no te la van a mandar y las plebes te la están pidiendo, pues cómprala. Y simplemente el 21 de agosto yo metí mi orden. Yo para esto ya tenía cancelada mi cuenta. Yo para esto ya decía, no, bueno, BoxyCharm me bloqueó, me vetó de la faz de la tierra, plebes. Bye. Pero pues no, como les digo, nunca recibí ningún correo de ellos, ninguna respuesta, no supe en realidad qué pasó. Así que la pedí, la pedí el 21 de agosto. Decía que iba a llegar, eso fue una semana, me decía que iba a llegar el miércoles de la siguiente semana, lo cual dije, bueno, está bien, ya no voy a alcanzar a hacerla rápido y de repente ya yo me tuve que ir, salimos a un viaje mi esposo y yo, a Ensenada, entonces todo se juntó. El caso es que hoy estamos, déjenme les digo, hoy estamos en 9 de septiembre y la cajita del mes de agosto, yo no sé si ya me equivoqué en esto, pero recuerden, esta cajita de la que les estoy hablando es la del mes de agosto. Estamos a 9 de septiembre y a mí no me ha llegado, no me ha llegado todavía. El día de hoy los volví a contactar, les envié un correo porque a mí se me hacía muy extraño, entonces hoy en la mañana chequé mi correo porque ellos te mandan un tracking number y chequé mi correo y chequé el tracking number y decía que la cajita ya había sido entregada, lo cual no es cierto, a mí no me han entregado nada, bueno, el domicilio que yo tengo no han llevado nada y ahí dice que sí, entonces yo me puse en contacto con ellos. Si hubiera sido una cajita regalada, pues no me importa, o sea, ni moca les reclame, es regalo, pero como es algo en lo que yo gasté, en lo que yo invertí pesetillas, no quiero que se me pierda porque estoy perdiendo dinero. Mandé un correo a atención a clientes contándoles pues mi problema, a lo cual ellos me respondieron un mensaje automático que te dice que dentro de tres a cuatro días te van a dar respuesta. Eso yo lo hice hoy por la mañana y hasta ahorita no he tenido respuesta, vamos a esperar, estamos a día lunes, así que tenemos hasta el día jueves para que ellos me envíen, pues me manden una respuesta. Para esto, cuando entra el mes de septiembre, chicas, automáticamente se me cobra la caja del mes de septiembre porque yo volví a renovar la membresía. Dije, bueno, ya no me la van a mandar, yo necesito renovar y sí, chicas, entrando el mes de septiembre a mí se me cobra la cajita del mes de septiembre. Entonces, ahí me decía que de repente me llegó un correo donde decía que ya me la habían enviado, ya había salido de bodega y todo, el tracking number, y decía que se me iba a entregar el día 13 o 14 de septiembre. Igual dije, bueno, está bien, perfecto, a mitad de mes. Players, pues, ¿qué creen? Que hace tres días me llegó la cajita de BoxyCharm del mes de septiembre, pero esta cajita viene de la compañía de BoxyCharm. Entonces, ya ahorita yo no sé, estoy súper enredada, ya no sé si me van a enviar o si me van a enviar un mes sí, un mes no, o si la cajita del mes pasada sí me la enviaron, nomás que se perdió. No sé, chicas, en realidad qué pasó, yo no sé si el fantasma se lo llevó, si los marcianos la tomaron, no sé. Yo lo único que sé es que al lugar donde debe de llegar las cosas, no llegaron el mes pasado, yo no recibí nada. Pero ahorita me tienen toda loca, porque imagínense, estoy esperando la caja del mes de agosto que yo compré y que ya supuestamente la entregaron, pero a mí no me han entregado nada. Y aparte, estoy esperando la cajita que ya me cobraron del mes de septiembre que yo compré con mi dinero, pero ellos ya me mandaron la cajita de septiembre. Entonces es un enredo, es un enredo. Obviamente van a ser dos cajitas, la de agosto si me llega, o sea, si la llego a tener, ellos me la tienen que reenviar o si no me van a hacer un reembolso. Ustedes saben, yo no me dejo, pero yo preferiría que me enviaran la cajita del mes de agosto, obviamente. Y así tarde y les hago el video nomás para hablar de la cajita de agosto, para que ustedes lo tengan. Y la cajita del mes de septiembre que yo compré con mi dinero, pues seguramente esa la voy a rifar con ustedes, las voy a regalar, no sé, a ver qué hago, algún concursillo, porque para que yo necesito dos cajas. O sea, no, no necesito dos cajas de BoxyCharm. A menos de que me vengan productos diferentes, pero pues sí, eso es lo que está pasando realmente con BoxyCharm. No es que aparentemente, pues no estoy bloqueada, no estoy vetada de BoxyCharm, pero no sé qué sucedió el mes pasado, chicas. No sé qué sucedió. Lo único que yo sé es que el mes de agosto no recibí ninguna cajita, que la compré con mi dinero y no la he recibido, aunque ellos digan que ya se entregó. Entonces, no sé, estoy en ese dilema de no sé qué está sucediendo, no sé qué está pasando. Pero pues ahí tienen, chicas, para todas las que se preguntaban que si me había bloqueado BoxyCharm, que si ya no me iban a mandar, cosa y por qué no la tenía. Es por eso, mis chicos. Es por eso, porque hubo todo este enredo, pero ¿qué creen? Pues ya el día de hoy les grabé la cajita, la reseña, la cajita del mes de septiembre y esta la van a tener el día de mañana, miércoles. Así que muy pendientes. Ustedes saben que los martes es raro que haya un video, pero pues aquí está la aclaración. Ya saben, yo en famosa dando mi rueda de prensa frente a ustedes, dejándoles claro lo que está sucediendo, porque ustedes se lo merecen. Así que, mis chicas, pues nada, nos vemos el día de mañana, miércoles, a la misma hora. Bueno, sí, a la misma hora o más o menos a la misma hora por el mismo canal. No se les olvide suscribirse y activar la campanita, porque con eso ustedes me ayudan un montón. Yo sin nada más que decir, les mando un besote y nos vemos mañana en la video reseña de la cajita de BoxyCharm del mes de septiembre. ¡Chao, chao!